Música Luz Verde le dio la Comisión Séptima del Senado al proyecto de ley que busca reconocer las prácticas profesionales como experiencia laboral. Esta iniciativa pretende establecer mecanismos normativos para facilitar el acceso al ámbito laboral de aquellas personas que recientemente han terminado sus estudios de educación técnica, tecnológica o universitaria. Su único oponente, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, se refirió al tema. Se acaba de aprobar en primer debate un proyecto de ley para que las prácticas laborales sean tenidas en cuenta como parte de la experiencia profesional. Esto va a ayudar mucho a los jóvenes. Por ejemplo, un joven que hace una judicatura, un joven que esté en un contrato de aprendizaje, un joven que mientras estudia tiene una docencia médica, casos como esos hoy no se le reconocen como parte de la experiencia para acceder a un cargo. De acuerdo con este proyecto se le reconocería como parte de esa experiencia laboral. Lo anterior permitiría a cada uno de los aspirantes poder acreditar en su correspondiente currículum la experiencia adquirida en este tipo de actividades académicos laborales, lo que permitiría que el futuro empleador de la persona interesada pueda apreciar las habilidades adquiridas por el trabajador durante el desarrollo de sus labores. Esta iniciativa contribuirá a la materialización de los principios y derechos fundamentales como el trabajo, la dignidad humana, la seguridad social y el mínimo.